El título de la Brega de hoy es La Integridad, una elección responsable. El 30 de diciembre, nosotros tomamos siempre el 30 de diciembre, todos los años buscamos a Dios para que nos muestre cuál es la palabra, cuál es el derrotero que tenemos para el año que comienza. Y en virtud un poco de todo lo que ha pasado en nuestro país, que a ninguno de nosotros nos deja indiferentes, entendemos de que por los tiempos que vienen, por todas las circunstancias sociales, políticas, económicas, nosotros necesitamos entrar en el año 2022, que ya entramos dejando la pelota en la cancha de Dios. Como diciendo, Señor, yo voy a cumplir con mi parte, esperamos tu fidelidad en todas nuestras actividades y todo lo que hagamos. Y desde ese punto de vista, después de estar orando mucho, entendimos que integridad es la clave para vivir el año 2022. Porque integridad es lo único que a nosotros nos permite presentarnos delante del Señor con un corazón puro, como lo describe la palabra, y levantar nuestras manos delante de Él y presentarnos delante de Él en todo tiempo, sabiendo que hemos actuado en integridad y con integridad. Y eso es la garantía para enfrentar el año que comenzamos. Así que de ahí en adelante hemos estado enseñando sobre integridad. Mi esposita le tocó predicar las palabras la semana pasada y ella habló de un contraejemplo. Ella enseñó sobre Sansón, un hombre que contaba con el respaldo de Dios, pero no con la aprobación de Dios por su conducta. Fueron una falta enorme de integridad al compromiso y a la entrega de sus padres para el servicio del Señor, lo que finalmente lo hizo morir, aplastado por un edificio sin sus ojos. Él tenía el voto del nazareo, no podía tocar nada muerto, no debía cortarse el pelo y no tomar ningún fruto de la vida. Sansón hizo todo lo contrario. Él actuó en una falta de integridad enorme, a pesar de que sus padres lo habían consagrado al Señor. Y la conclusión de lo que Verónica enseñó es que podemos contar con el respaldo de Dios porque él tenía fuerza y finalmente terminó derribando un edificio donde murieron cientos de filisteos, pero no tenía su aprobación. Conclusión, domingo pasado, no porque Dios me bendice significa que estoy haciendo las cosas bien. Él contaba con el respaldo de Dios, Sansón, pero no con su aprobación, porque su conducta era todo lo contrario del llamado que había sobre su vida. No porque Dios me bendice significa que estoy haciendo las cosas bien. Y el miércoles pasado Nicole nos enseñó sobre integridad, sobre algunas características de la integridad. Y ella dijo una frase interesante, la integridad construye carácter. Interesante, la integridad construye carácter. Tu opción de vivir apartado para Dios, tomando su palabra, viviendo conforme su corazón, es de manera implícita y forjando el carácter de Cristo en nosotros. Así que integridad construye carácter. Si alguien dice me falta tanto de Jesús, bueno, comienza a ser íntegro en todas tus decisiones y Cristo estará siendo forjado dentro de ti. La integridad, dijo Nicole, saca lo mejor de mí para vivir, dice. Eso permite que mi conducta sea perfeccionada. Sin duda que el modelo perfecto para vender a andar en integridad es Cristo en nosotros. Jesús fue el mayor ejemplo de integridad y de eso vamos a hablar hoy. Jesús fue un ser humano y Dios al mismo tiempo. Jesús hombre, Jesús Dios. Renunció a su condición de Dios para ser ejemplo para nosotros en la tierra. Es complejo aceptarlo, pero fue literalmente un ser humano en toda su expresión de su hombría, de su rol. Fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la palabra. Jesús vivió como un ser humano cualquiera. La condición, su condición humana le permitió experimentar nuestra redención en su humanidad. Jesús nos redimió siendo hombre. Por eso que venció el pecado. Por eso que podemos decir que en Él no hubo pecado y que Él es nuestro Salvador porque Él cumplió con todo. Él fue hombre integralmente hasta el momento de la cruz. Lo sobrenatural vio tres días después en su resurrección. Su condición humana y trascendencia de su divinidad fue reconocida por todos los historiadores de la época. Jesús no fue un personaje histórico. Jesús fue reconocido por todos los historiadores de la época. Jesús no estimó ser igual a Dios. Se humilló, obedeció y murió como un ser humano crucificado. Lo sobrenatural y sobrehumano fue su resurrección. Ese es el pilar fundamental, uno de los pilares fundamentales de nuestra fe cristiana. Jesús resucitó. ¿Amén o no? ¿Amén o no? No lo veo muy convencido. ¿Jesús resucitó? ¿Sí o no? Sí, así es. Jesús, su condición de ser humano, es nuestro mayor ejemplo de integridad. Escuche bien. Respecto de la humanidad de Jesús. El profeta Isaías, 500 años antes, dice esto. Muchos asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano había en su aspecto. Creció en su presencia como un vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo. Y nada en su apariencia lo hacía deseable. Era un ser humano. Como yo. Cuando leo esto digo, señor, gracias por mi esposa porque siendo yo tan feo. Ella me amó. No, no soy tan feo en realidad. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores en su humanidad. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. La paz que tenemos fue pagada en la cruz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Jesús en su condición de ser humano fue la persona que nos redimió íntegramente. Pero de la misma manera fue una persona tentada en todo aspecto. Queridos, necesitamos aprender a andar en integridad y nuestro mejor modelo es Jesús. Dice la palabra así. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió, escrito está, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres el hijo de Dios, tírate abajo. Porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, le dijo Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. La versión en Lucas de ese mismo texto dice, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Es interesante cómo Jesús logra resistir la tentación después de estar 40 días de ayuno. Los que hemos hecho ayuno de 40 días alguna vez, nosotros lo hicimos una vez, acá hace muchos años. Es un suplicio enorme. Después de 40 días, 40 noches, él es tentado. ¿Qué fue lo que protegió a Jesús de no caer y pecar contra Dios? David dice en el Salmo 25, 21, 22, Sean mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. Sean mi protección la integridad y la rectitud, porque en ti he puesto mi esperanza. Libra a Dios e Israel de todas sus angustias. Sean mi protección, mi integridad y mi rectitud. Hablando estrictamente en lo humano, Jesús fue protegido por su integridad. A pesar de estar en un ayuno de 40 días y 40 noches, su integridad lo protegió. La integridad en medio de la tentación fue lo que libró a Jesús de las consecuencias del mal. La integridad es un principio que opera independiente de nuestra humanidad o divinidad. La integridad es una elección responsable. Yo elijo ser íntegro y Dios va a proveer todos los recursos para que yo pueda caminar en integridad. La integridad es un principio que opera independiente de nuestra humanidad. Alguien dice, no, pero es que yo soy así. Ya no tiene palabras. Y no es así la cosa. Jesús fue tentado en todo, pero en una condición de ser humano. Y el texto dice, Hebreos 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Este texto es súper lindo. Porque Dios no es incapaz para compadecerse de nosotros. Porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. En todo, pero sin pecado. Él no es incapaz como para decir, no, no pasa nada. Sí, sí. Porque Él fue tentado en todo, porque Él sostuvo su integridad con firmeza. Jesús fue tentado en todo. Cuarenta días de ayuno, día y noche, en una extrema debilidad física, con sensaciones de desespero por agua y comida, cansado, fatigado y débil. Por cuarenta días, cuarenta noches, totalmente débil. En esa condición, Jesús resiste la tentación por su integridad. En esa condición de extrema, débil, vulnerable humanidad, devastado emocionalmente, en la peor condición física, solo y expuesto al más duro trato espiritual de Satanás mismo, aún así Él resiste por su integridad. Alguien puede decir, sí, pero era Jesús. Pero esa es la palabra que Él vivió la experiencia en su cuerpo, en su vida. Quiero decir, hablar rápidamente de esto, porque quiero llegar a lo que venimos, a lo que yo entiendo que venimos. Jesús es tentado en tres escenarios. ¿Tienes hambre? Aquí tienes pan. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito, está no solo de pan, vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús fue extorsionado con comida, el pan, manipulando así su dignidad humana. Muchos hoy construyen sobre el hambre de la humanidad sus ideologías que manipulan las masas. El pan no es el único alimento para el ser humano. El pan no es la única fuente para que un hombre sacie su hambre y pueda seguir viviendo. Después de 40 días de ayuno, demostró que la comida no era un impedimento para buscar a Dios. No solo de pan vive el hombre. Hoy lo que hace la sociedad y el mundo en general es que extorsiona a las naciones por el hambre de la humanidad. Hoy construyen ideologías enfatizando en el hambre de los pobres, aduciendo a las necesidades básicas del ser humano. Y sobre ello construyen ideologías que son contrarias a nuestra fe. Y Jesús dice, no solo de pan, vivirá el hombre. Segundo día de tentación, o segunda tentación, mejor dicho. ¿Quieres ser salvado? Prueba a Dios para saber si está contigo y si tiene poder para salvarte. Luego el diábolo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo. Porque está escrito, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, le dijo Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Jesús fue tentado para ser manipulado por el poder, por la influencia y por el control. Muchos hoy sostienen que el poder, la influencia y el control del hombre, sobre el hombre, puede traer igualdad, justicia y equidad. Y Jesús responde, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Dios no es, póngame atención, evaluado por el nivel de control que tiene sobre la humanidad. Su existencia tiene que ver con su amor por la humanidad. No pasa por su nivel de poder o influencia, es por lo que Él es, no por lo que el hombre piensa que Dios debe hacer. No se trata de poder e influencia, sino del amor misericordioso de Dios. La compasión de Dios no es medible por lo sobrenatural del poder angelical que Él tiene, sino por su acto redentivo de amor con nosotros, tomar a Jesús y entregarlo por nosotros. Amén. Y tres, y esto quiero andar rápido. ¿Quieres ser famoso ante el mundo? Humíllate, adórame y busca mi poder. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su pendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete a Satanás, le dijo Jesús, porque Cristo está, adora al Señor tu Dios y sirve solamente a Él. Jesús fue tentado con la fama, la manipulación y el engaño colectivo a través de las multitudes. Muchos hoy buscan el camino corto e impropio mediante la manipulación de las masas con estereotipos de superhéroes, supercantantes, superricos, superpolíticos, superpensamiento, superideología. Y Jesús dice, adora al Señor tu Dios y sirvele solamente a Él. Muchos de nosotros somos tentados en esto, en la fama, en el reconocimiento, en la adulación. Fue lindo estar allí en el tabón y para ellos fue importante que fuéramos mi esposa y yo y un equipo. Y en gran parte nos citaban casi más que a los novios porque habíamos hecho esa travesía y habíamos arriesgado la vida como Pablo. Y habíamos naufragado. Pero no se trata de nosotros. No se trata de Elena y Danilo que son los pastores de jóvenes. No se trata de Jonah que canta lindo acá arriba. No se trata de ni la fama, ni el poder, ni nada de eso. Se trata de cuánto tenemos de Cristo en nosotros. La fama, la manipulación de las masas y el engaño colectivo no proviene de Dios. Dios no se centra en los dones y atributos del ser humano, sino en lo que el ser humano tiene de Él. La oferta de dinero, posesiones, gobierno y prosperidad no es el camino para la realización. El único camino para ser bendecido integralmente es adorando a Dios y sirviéndole a Él. No somos famosos por lo que tenemos. Sino por lo que somos en Cristo. Por eso podemos ser reconocidos por otros. El dinero, la fama y la cultura imperante buscan la gratificación del ser humano. Para ello la forma no es lo importante. Se trata de alcanzar el objetivo. El fin justifica los medios. No es así en nuestro caso. ¿Aló? No me quiero desviar de lo que voy a enseñar ahora. Quise hacer esa instrucción para esto. ¿Cómo Jesús vence la tentación? ¿Cómo Jesús conserva su integridad? ¿Cómo Jesús enfrenta a este enemigo que no descansa y que hará todo lo posible para hacerlo pecar? Y con eso destruir el plan redentor de Dios para la humanidad. ¿Cómo Jesús nos hace a nosotros sacarnos? ¿Cómo el diablo nos saca del propósito de Dios? ¿Cómo nosotros logramos concebir nuestra vida y poder alcanzar el propósito de Dios para nosotros? ¿Cómo lo hacemos? Es a través de la integridad. ¿Cómo enfrentamos este año 2022? ¿Cómo enfrentamos las malas noticias? ¿Cómo enfrentamos los índices económicos? ¿Cómo enfrentamos esa explosión social que está contenida? Dicen que está complicado. ¿Cómo enfrentamos el nivel de incertidumbre? ¿Cómo enfrentamos los grandes problemas que hoy día tenemos? Los vamos a enfrentar de una sola manera, siendo íntegro. Jesús fue tentado en todo pero sin pecado. Él se puso en nuestro lugar, Él se presentó a favor nuestro y nos plasmó su integridad. Y si Él lo hizo, nosotros también lo podemos hacer en Él. ¿Aló? Así que cuatro principios rápidos que quiero enseñar esta mañana para vivir en integridad. Para vivir en integridad debemos vivir llenos del Espíritu Santo. Jesús, dice Lucas capítulo 4, versos 1 y 2. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días pasados los cuales tuvo hambre. La única manera, mis queridos, de poder caminar en integridad, la única manera de poder resistir la tentación, la única manera de poder vivir conforme el corazón de Dios es buscar su rostro con desespero y ser lleno del Espíritu Santo. La única manera que tengo yo para presentarme cada mañana para pedirle a Dios que me ayude es diciendo Señor lléname con tu Espíritu. Señor venga tu presencia sobre mi vida, hazme conforme tu corazón. Es el único camino Jesús lleno del Espíritu Santo. Después de haber sido bautizado, Él va y durante 40 días y 40 noches Él está en un ayuno para ser tentado por el diablo. Y en la peor condición Él resiste la tentación. Pero Él antes buscó a Dios, antes se enfocó en el Señor, antes invirtió tiempo para abrir el día, antes de salir a trabajar. Él buscó al Señor en la mañana, se levantó media hora antes, tomó la palabra y leyó la Escritura, oró y le dijo Señor bendice mi día, bendíceme Señor, líbrame del mal, no me dejes caer en tentación. Pero la única manera era buscando el rostro del Padre como nosotros debemos buscar el rostro del Señor. A veces nos quejamos que no nos va bien, nos quejamos que las cosas no están saliendo bien y Dios no nos conoce en el lugar secreto. Dice la palabra que si Dios no ve en los secretos, nos recompensará en público. Y a veces nosotros queremos reconocimiento público, pero Dios no tiene idea de quiénes somos en el secreto. Queremos alcanzar muchas cosas pensando que Dios es bueno, sí, Dios es bueno. Dios tiene misericordia, sí, la tiene. Tenemos su respaldo, pero no tenemos su aprobación porque Dios no nos conoce en el lugar secreto. Porque no invertimos tiempo en estar con Él. El mejor equipamiento para ser íntegro frente a la tentación es ser lleno del Espíritu Santo. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí en el desierto estuvo 40 días y 40 noches y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días y pasado los cuales tuvo hambre. Para poder resistir la tentación, Él debió pasar tiempo en intimidad con Dios. Este es un principio de vida fundamental para vivir en integridad. Lo único que puede alimentar nuestra relación de intimidad con Dios es buscar la llenura de su Espíritu. Aló, estamos acá, ¿verdad? Tiempo de calidad en su Espíritu es garantía de ser guardado por Dios frente a la tentación. Amén, ¿no? ¿O soy yo el único que es tentado todos los días? Segundo principio. Para vivir en integridad debemos vivir sumergidos en la palabra de Dios. Las tres respuestas que Jesús dio frente a las tres tentaciones que le propuso Satanás fue citar la palabra, escrito está, escrito está, escrito está. Es decir, no voy a tirar ningún, un tiro, hay como voy a decir, cualquier cosa. No voy a, bueno, no me acuerdo. No voy a hacer nada más allá de lo que sepa, voy a ir a la palabra. No voy a tener mi conclusión, no voy a sacar mi retórica y voy a argumentar algo, voy a ir a la palabra. No te voy a explicar con peras, manzanas, plátanos y el ábaco incluido, voy a ir a la palabra. Yo necesito conocer la palabra para responder a la tentación. Yo necesito saber qué es lo que Dios dice respecto de aquellas cosas donde somos tentados. Yo necesito saber qué es el manual que Dios nos dejó, conocer el manual para poder enfrentar la tentación. Para vivir en integridad debemos vivir sumergidos en la palabra escrita de Dios. Escrito está, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. Porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. La Biblia es la voluntad escrita de Dios. Si alguien quiere saber qué es lo que Dios piensa, lea la palabra, lea la Biblia. La Biblia es la voluntad escrita de Dios. En ella encontramos lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué querrá el Señor de mí? ¿Cuál será su voluntad? Lee la palabra. La voz de Dios para vencer la tentación está dada en el cumplimiento de cada promesa que Dios nos ha dado. Pero yo jamás voy a poder ir a buscar esa promesa si nunca he leído su palabra y conocer sus promesas. Yo sé que esto puede hacer nada, pero grubio, si esto es obvio, pastor, básico, básico. Pero no es tan básico. Porque cuando nosotros no tomamos tiempo para leer la palabra, cuando no invertimos ni siquiera unos 15 minutitos de leer la Escritura, y a veces uno se va en una bolaya. Yo he leído la Biblia varias veces completa, y si ustedes me preguntan algo, no me acuerdo de nada. Así que hago el camino corto. Me encanta leer los evangelios. Porque ahí están las respuestas, están las reacciones, están las palabras, están las miradas, están los actos compasivos. Ahí está resumido todo lo que Jesús hizo. No estoy diciendo con esto que no te leas ni el Antiguo Testamento, ni la Carta de Pablo, léalas igual, porque ahí está todo lo que el Espíritu Santo quiera hablarnos, etc. Los límites, advertencias y consecuencias a nuestra falta de integridad están descritas con lujo de detalles en la palabra escrita de Dios. Lo voy a leer de nuevo. Los límites, advertencias y consecuencias a nuestra falta de integridad están descritas con lujo de detalles en la palabra escrita de Dios. Solo conociendo en la Biblia lo que Dios piensa de la integridad del ser humano podemos implementar esa integridad de nuestra vida. Pero ¿cómo voy a implementar la integridad en mi vida si no sé lo que Dios piensa respecto de la integridad de Dios con el ser humano o del ser humano con Dios? Uno, tres, integridad es estar conscientes que la tentación no es ocasional sino un enemigo que no duerme ni descansa. Así que el diablo habiendo agotado todo recurso de tentación lo dejó hasta otra oportunidad. Y ahí también nos equivocamos. Pensamos que cosas que superamos nunca más las vamos a cometer y bajamos la guardia y comenzamos a coquetear en cosas que no tenemos que hacer y terminamos haciendo aquello que tanto dijimos que no lo haríamos. Y dijimos Señor otra vez lo volví a hacer y nos pegamos sus buenos cuchillazos en el corazón. Cuchillos de los de abajo porque los del colo ya no. Y es cierto, ¿cuántas veces nosotros somos reincidentes en algo? Y es porque bajamos la guardia. Así que el diablo habiendo agotado todo recurso de tentación no se le ocurrió nada más. Siendo padre de mentiras este gallo. No se le ocurrió nada más. Habiendo agotado Satanás todo recurso para tentarlo se fue, pero no se fue para siempre. Se fue para volver de nuevo. Se fue por un ratito nomás. Se fue a tomar agua. Para volver con otros argumentos. Y esto tenemos que tenerlo claro, queridos. La tentación siempre estará a la puerta. El Padre Nuestro lo dice categóricamente, claro. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Líbrame de la... Aló, no. Líbrame de la tentación. Integridad. Conscientes. Nuestro mayor error es pensar que nuestra buena conducta nos hace inmunes a la persistente tentación. ¿Está escuchando? Nuestro mayor error es pensar que nuestra buena conducta nos hace inmunes a la persistente tentación. Sostener que Satanás se cansó de tentarme por mi buena conducta es un error ingenuo y lleno de mentiras. Sostener que ya lo has soportado todo y estás capacitado para algo mayor es una equivocación salvaje. Satanás nunca descansará hasta que nos graduemos. Debemos tener presente que Satanás es padre de mentiras. Siempre habrá algo nuevo para tentarnos. Hasta el día de nuestra graduación habrá otra oportunidad para Satanás para tentarnos una vez más. Hasta el día de nuestra graduación. Número cuatro y último. La integridad tiene recompensa. Dios viene y honra tu fidelidad. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Queridos, siempre nuestra motivación de querer honrar a Dios y glorificar su nombre que llevará varios recursos incorporados, ¿no es cierto? Siempre será recompensada. Dios no es deudor de nadie. Aquellos que eligen buscar su rostro y vivir conforme su corazón tienen recompensa. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí o no? ¿Y qué más adelante dice? Que a Él le agrada a los que le buscan y los recompensa. Un acto de fe, escuche bien, un acto de fe involucra una recompensa porque un acto de fe es una locura. Un acto de fe es una cosa que va contra el sentido común. Y cuando nos acercamos a Dios creyendo que Él existe, Él recompensa a quienes lo buscan. Entonces, cuando yo tomo y hago un acto de fe, decir, Señor, caminaré en integridad, me ofrecían cuatro por debajo y lo rechacé porque no era correcto ese acto de fe que quizás aparentemente en lo humano significa un costo porque al final lo que te daban te permitía salir de tu aprieto pero ahora lo rechazaste por ser íntegro, porque era mal habido, porque venía de una mala forma y el hecho de rechazarlo, Dios dijo, lo voy a bendecir porque confió en mí, porque en un acto de fe resolvió hacer lo correcto delante de los ojos de Dios y Dios lo recompensa. Jesús resistió hasta el final. Entonces, el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. La integridad tiene recompensa. Dios viene y honra tu fidelidad. Dios es fiel con los que le son fieles. Esa fidelidad de Dios se experimenta cuando Dios concede las peticiones de nuestro corazón. La persistencia en buscar la integridad como un estilo de vida. Póngame atención, escúcheme, La persistencia en buscar la integridad como un estilo de vida aleja a Satanás de nuestras vidas. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Existe un compromiso de Dios con nosotros. Enviarnos un ángel para que nos proteja, mayormente cuando andamos en integridad. La integridad es una llave maestra que aleja a Satanás de nuestra vida y abre los cielos para ser bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. La palabra dice en Salmo, sea mi protección, la integridad y la rectitud porque en ti he puesto mi esperanza. Sea mi protección, la integridad y la rectitud. Cuatro pincis, miren, un resumen. Número uno, para vivir en integridad debemos vivir llenos del Espíritu Santo. Número dos, para vivir en integridad debemos vivir sumergidos en la palabra escrita de Dios. Número tres, integridad es estar conscientes que la tentación no es ocasional. La tentación siempre estará a la puerta. Número cuatro, la integridad tiene recompensa. Dios viene y honra a tu fidelidad. Viviremos, ¿cómo viviremos este año 2022? Pueden subir los músicos, por favor. ¿Cómo viviremos este año 2022? La integridad, como lo enseñamos hace dos domingos atrás, es un estilo de vida. Job fue íntegro. Analizamos la vida de Job, sacamos varios principios de vida con eso. La integridad es el camino para este año. ¿Amén o no? ¿Amén o no amén? Aunque a Alex no le guste lo que digo yo. Les voy a citar un contraejemplo. Escuché una canción el otro día en la radio, en la 98.9 de Pura Vida FM. Saludamos a todos los hermanos que están en la 98.9 que están escuchando esta predica. Y el Camilito puso una canción que me llamó tanto. Un día vamos, la voy a mostrar acá. Este es un video, un videoclip. Y parte, hay un coro que dice, dime dónde estás, dime dónde está tu hermano. Y se refiere a Caín, que mató a Abel. Pero antes de que Caín matara a Abel, él tuvo un encuentro con Dios. Dice la Escritura en Génesis. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. La historia es larga. Una fue una ofrenda sacrificada, la otra fue lo que encontró en el camino. Por eso que había una diferencia enorme entre una y otra ofrenda. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Mire, escuché esto. Por eso Caín se enfureció. Y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Mire lo que dice esto. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Horas después, Caín mató a Abel. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Yo sé que esta prédica como la que hizo Verónica, la que hizo Nicole, la que hemos hecho son una prédica de confrontación. Nos confronta, me confronta a mí. Un día con más confianza les voy a contar un par de cosas mías. Pero esto es necesario para cada mañana de nuestra vida. Esto es necesario para cada relación de amistad que tenemos. Es necesario para nuestra relación al interior del matrimonio, en el trato, en la intimidad, en las palabras, en los actos, las actitudes. Esto es indispensable para hacer de nuestros hijos el mejor regalo para nuestra vida. Nuestra integridad delante de Dios en el trato con ellos. Nuestra integridad en el trato con nuestros hermanos, en la comunidad, en la calle, con la gente, en el semáforo, con la viejita que estaba pagando el supermercado con puras monedas y uno está atrás con el carro lleno de cuestiones. Lo único que quiere es que la viejita, por favor, termine de pagarle al cajero como que me está haciendo perder tiempo. Integridad en detalles, integridad en dar el vuelto, en integridad en tener un corazón para servir a Dios, integridad en nuestra manera de escuchar o lo que escuchamos, integridad en lo que vemos, integridad en lo que hablamos, integridad en por donde caminan estos pies, integridad en lo que tocamos, integridad en nuestras reacciones, integridad, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Queridos, si andamos en integridad, nadie, 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 nadie nos puede apuntar con el dedo aquí, en la tierra. Soy libre para expresar lo que siento, lo que quiero, lo que hago, porque ando en integridad conforme al corazón de Dios. Integridad es la palabra para este año 2022, familia. Integridad es la palabra. Esta ha sido una de las palabras proféticas que Dios nos ha dado durante estos 20 años que más ha remecido mi corazón. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. Y eso, claro, otra versión dice, no sé, en Santiago, que anda como el león rugiente, el diablo buscando, y sí, y uno, un león, la chile, pero no va a hacer nada, la chile. Un león, pero esto me llama la atención, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. Está atento, atento, por donde andamos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que miramos, lo que reaccionamos, todo, está atento, el pecado es una fiera que está al acecho de nuestra vida, listo para atraparte. Y te viene diciendo, no obstante, tú puedes dominarlo, ¿no? Tu posibilidad de control, dominio propio, lo mató un rato después a su hermano Abel. Pondré mis ojos en los fieles de la tierra, para que eviten conmigo, solo estarán a mi servicio, los de conducta intechable. Pondré mis ojos en los fieles de la tierra, para que eviten conmigo, solo estarán a mi servicio, los de conducta intechable. Fuerte el tema. Podemos contar con el respaldo de Dios, pero no con su aprobación. No porque Dios me bendice, estoy haciendo las cosas bien. No porque Dios me bendice, estoy haciendo las cosas bien. Póngase bien, familia. ¿Te disteclado o no? Señor, nosotros queremos, tan solo decirte que te necesitamos. Espíritu Santo, que estás con nosotros y en nosotros. Háblanos esta mañana. ¿Queremos hacer lo que es correcto delante de ti? No queremos dañar tu corazón, no, no queremos eso. Señor, no queremos hacer nada que te entristezca. No queremos hacer nada que apague tu espíritu en nosotros, Señor. No queremos, Señor. No queremos hacer aquello, Señor, que nos hace como cuando jugábamos al ludo, al puerto de partida. Queremos andar a la luz de tu rostro. Queremos ser de los fieles de la tierra. Queremos ser la sal de la tierra, la luz de este mundo. Queremos movernos en tus principios, tus valores. Queremos hablar con libertad, Señor. Queremos dar el mejor ejemplo a nuestros hijos. Señor, queremos bendecir a nuestra esposa, a nuestros esposos. Señor, queremos tener en nuestra casa una casa de paz. Queremos que lo que ocurra al interior de nuestro dormitorio, Señor, sea para glorificar tu nombre, Señor. Queremos, Señor, que nuestros hijos crezcan con esa motivación de querer honrar a sus padres por el amor con que sus padres les aman, Señor. Señor, anhelamos, Señor, que tú vengas, Señor, que tú te glorifiques, que tú seas exaltado. Queremos honrarte aquí en la tierra. Queremos ser esa iglesia, Señor, que hace aquellas cosas que glorifican tu nombre, Señor de Dios nuestro. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús.